El juez cierra la causa por la muerte de Álvaro Prieto, el joven electrocutado en la estación de trenes de Sevilla. En el fallecimiento del futbolista que perdió la vida el pasado octubre en la estación de Santa Justa no intervinieron terceras personas ni se han encontrado indicios de delito según la resolución judicial. El juzgado de instrucción número 11 de Sevilla ha acordado el archivo de las actuaciones sin coadas respecto al caso de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años de edad, fallecido el pasado 12 de octubre de 2023, electrocutado al tocar una catenaria ferroviaria mientras estaba entre dos vagones de un tren en la zona de talleres de la estación sevillana de Santa Justa, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En un auto fechado el pasado 19 de diciembre, el juzgado concluye que del resultado de las diligencias de instrucción practicadas no existen indicios de la comisión de ilícito penal alguno y en el que intervinieran de forma intencionada o imprudente terceros en el fallecimiento del joven. El juzgado precisa que el joven falleció el mismo día de su desaparición, el día 12 de octubre, tal y como se constata de los informes de los médicos forenses en el levantamiento del cadáver y en la autopsia, del contenido de los atestados de la Policía Nacional y del visionado de las cámaras de grabación recabadas del establecimiento cercano al lugar donde fue encontrado el cadáver el 16 de octubre. Por todo ello y al no existir indicios de la perpetración de hecho delictivo alguno, el juzgado acuerda el archivo de las actuaciones.